Buenas tardes gente bonita Ahora me complazco en mostrarles otro nuevo videito Una vez más es del campo de acá de mi pueblo, de mi comunidad Es lo que más me gusta mostrarles porque yo al ver el campo me alegra mucho Me distraen y pues es lo que está en mi mente mostrarles Igual ahorita el atardecer es muy bonito Ya está atardeciendo y se ve muy bonito Va a ser un video chiquito pero padre Porque en un pequeño tramito podemos ver la belleza de lo que es nuestro campo Ya tiene días que grabé el video Solo que no lo había podido montar Pero ahora ya está listo Y solo falta editarlo un poquito Y compartírselos Y pues nada, solo es eso Pues les deseo O mi mayor deseo Es que pues Dios nos siga bendiciendo Que se sigan pasando una tarde pues muy excelente Y pues saludos para todos Y echarle para adelante Esto que por ti yo siento Es un gran sentimiento Que llevo en el alma De mí tan solo un momento Más bien pensamiento Ya la encuentro a calma Al ver tus lindos cabellos Tus ojos tan bellos Quedé fascinado Lindos momentos Aquellos en los que de ti Yo quedé enamorado Tú Eres lo que anhelaba Mi destino marcaba Que en una mañana Te había de encontrar ¿Y ahora qué estás haciendo? Voy a hacer un pequeño video Buenas tardes Buenas tardes Sí, nos vemos Susy, te hagan más No, mamá No, mamá No, mamá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.